¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? Bueno, yo creo que no hay mucho secreto para controlar tus emociones, ¿no? Ni enfadarse más de la cuenta cuando las cosas van mal, ni sobreexcitarse cuando las cosas van bien, y mantener el temple, que es el autocontrol. Cuando llegas al máximo de tus pulsaciones es durante un punto muy largo que realmente llevas tu cuerpo al límite. No sé hasta dónde pueden llegar las pulsaciones, cerca de 200 algunas veces. Un coche totalmente distinto a los anteriores Kias que había conducido. Sientes la emoción de conducir un coche de este calibre y me parece un coche espectacular. Sientes la potencia. Cuando apretas un poco el acelerador, pues sí que notas esta energía que te transmite el coche. Las pulsaciones suben por varios motivos. Puede ser por la tensión y los nervios. Cuando coges un coche como el Stinger, pues es una sensación especial. Y a mí personalmente, pues me ha encantado la sensación de conducirlo. Pero, con lo que yo conozco, mi forma de conducir no pudo llegar a pulsaciones que llevo practicando el deporte demasiado. Gracias por ver el video.